En vivo y a todo color, los caballeros de la noche con música especial que dice así Y eso sí tiene Sweet Gimera Siento que un amor tan profundo que a veces me hace llorar No te ausentes, te juro, la soledad me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me entero Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú estás llorando y nuevo Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me entero Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú no estás llorando y nuevo Mi vida sin ti no sirve, mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos, mi cama es un infierno y en veredad Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me entero Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú estás llorando y nuevo Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me entero Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú no estás llorando y nuevo Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú no estás llorando y nuevo Es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me entero Regresaré y no te ausentes, mi reina, si tú no estás llorando y nuevo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Es que sin ti yo soy menos que nada Es que sin ti de la pena me enfermo Regresaré, no te ausentes, mi reina Si tú no estás, yo no contigo Oh, 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 oh Y arriba la mano a toda la gente linda Que salió sin permiso esta noche Ahí están todos los rebeldes